Tengo siete sentidos para tocarle el alma al río Turia, para oír la alegría de su gente y admirar el talento y la belleza de los hombres y mujeres de esta tierra. Un año más nos mueve este sentimiento fallero que nos une y enorgullece. La ciudad entera estalla de jugo. Valencia huele a pólvora en todos sus rincones y la emoción se nos agarra a la garganta. Llegan las noches de magia y fuego. Disfruta de cada instante al calor de los tuyos. Chin Rives, con los siete sentidos puestos en todo lo que hacemos.